Vamos a hablar de relojes Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols de Nichols TV Joyería y Relojería y hoy estoy aquí en la calle Serrano número 86 en mi precioso Alfa Romeo Giulia porque he venido a recoger y hablar de relojes con una persona muy especial con la que me siento muy identificado que es Javier Pomar Jr. y hemos llegado aquí a la boutique de Breilin a recogerle mira ahí está ya Javier, Javier qué tal buenos días, cómo estás, hola, sube sube ¿estás por ahí? ¿sí? ¿cómo estás amigo? muy buenos días maestro ¿qué tal? pues aquí encantado de hablar un poco con tu colega bienvenido que vamos a hablar de relojes un poquito, claro que sí bueno ¿qué tal todo? muy bien gracias a dios Javier Pomar Jr. le tenemos aquí como decía es el CEO de Cronomar España así es, que es una de las mayores distribuidoras de relojes y más importantes de aquí de España porque distribuyen dos marcas que sabéis que me encantan que son Breilin y Oris ¿es así Javier? así es, así es, pues bueno vamos a ir saliendo y vamos a entrevistarle, vamos a hablar un poquito de relojes Javier venga, claro que sí ¿cuándo empezó tu amor por la relojería? bueno mi amor por la relojería pues a lo mejor es un poco extraño lo que te voy a contar pero lo mío no fue una elección, lo mío casi fue un poco forzado al principio ¿sí? pues sí, pero al final la historia acabó feliz entonces bueno yo cuando acabé el colegio, los estudios, pues no tenía muy claro lo que quería hacer bueno eso nos pasa a muchísima gente bueno está claro, está claro, pero yo tenía ahí 18 años, no sabía qué hacer muy bien entonces tampoco quería apuntarme a la típica carrera que dices bueno me apunto a esto y ya veremos yo decía nada, yo lo quiero tener claro y entonces mi padre me dijo mira, ¿sabes qué? mientras te lo piensas te vienes a trabajar conmigo en la oficina y yo dije joe, o sea que no me dejó ni un mes sabático ni un segundo, que sepáis que el padre de Javier, Javier Pomar, padre, es el que introdujo en España a Breitlin, Hamilton, ¿verdad? exactamente y Gerard Perregó y Gerard Perregó, ¿Oris? Oris fue posterior fue posterior sí, Oris fue posterior entonces pues bueno yo empecé a trabajar en la oficina con 18 años en la distribución con mi padre en ese momento claro, la infraestructura que tenía mi padre pues era muy pequeñita sin embargo tenía muchísimo trabajo y dijo mira, pues tú me ayudas mientras tanto y fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, por supuesto empecé pues archivando haciendo fotocopias exactamente, picando piedra ahí y bueno, fueron pasando los años y sin darme cuenta me fui enamorando, ¿no? de la relojería mi padre también vio que tenía pues ciertas dotes, ¿no? para estar en este mundo, en este negocio hasta que apostó por mí y me dijo mira, ¿sabes qué? como yo tengo mucho trabajo con Breitlin vas a llevar Hamilton tú ah, de verdad que la llevaste tú, Hamilton, yo no lo sabía que llevaste sí, 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 sí Hamilton, para quien no lo conocéis, es una marca que hoy en día es del grupo Swatch y que en España tiene una de las mejores distribuidoras del mundo o sea, está mejor distribuida que en ninguna otra parte y todos dicen o hablan que fue gracias al gran trabajo que se hizo por el grupo Cronomar yo no lo sabía que había sido tú sí, hombre, a ver, al principio mi padre llevaba las tres marcas, ¿no? después en lo que fue la evolución de Hamilton ya fui yo el que llevé las riendas de la marca el que pues hizo la apertura de puntos de venta yo me iba a Italia porque en esa época Hamilton se distribuía desde Italia o sea, Italia tenía una patente para poder tanto hacer modelos sí ¿vale? como tenía toda la distribución para Europa entonces nosotros distribuíamos Hamilton desde Italia que eran los distribuidores para Europa esto aproximadamente hace 20 años esto hace más, incluso más, sí o sea, que eres de los que entraste en la empresa sin saber muy bien cómo exactamente pero fuiste conociendo más el mundo de la resacería por dentro y te fuiste enamorando de él sí, entonces, a ver, podríamos decir que mi escuela, mi universidad ha sido Cronomar ha sido la propia empresa mi profesor ha sido mi padre y allí pues he aprendido todo lo que sé hoy, ¿no? bueno, he de decir que muchos de los amantes de la relojería que nos ven y los de la joyería también pues el amor por la relojería y la joyería viene así viene de padres a hijos de hacer la misma labor que hacía tu padre es muy vocacional, hay veces que se empieza porque tienes esa necesidad y luego, oye, acabas amándolo que es lo más importante que amemos a los guardianes del tiempo ah, por supuesto bueno, ¿y te acuerdas cuál fue tu primer reloj? pues mi primer reloj fue un Casio que sonaba, no sé si, 30 o 40 melodías diferentes de música que me tenía alucinado de pequeño, ¿sabes? ¿cómo es que todos en España empezamos por los Casio? si, ¿no? si veis estas entrevistas, prácticamente todo el mundo dice que su primer reloj fue un Casio en mi caso fue el Calculadora, no tenía tantas... la Calculadora fue una revolución, eso eso fue la leche eso fue fantástico, una revolución total dentro del mundo, ¿no? de la relojería si, si, si ¿te acuerdas del reloj que te regalaron por la comunión, o no? y el reloj de la comunión fue un Seiko creo que también, más o menos la mayoría tuvimos un Seiko, ¿no? si, un Seiko también un Lotus si algunos un Tag que estaba un poquito por debajo de Braylin y tu primer Braylin, ¿te acuerdas cuál es? y mi primer Braylin fue un modelo que, por supuesto, ya no existe pero fue un Chrono Shark Chrono Shark, yo ni lo conozco Chrono Shark, no, tú no le conoces nos lo tienes que dejar un día para enseñárnoslo a nuestros a nuestros amigos de YouTube aquí en todo el mundo y ¿cuál de todos los relojes que has tenido nunca? ya sea de Braylin, de Oris, incluso de Hamilton, Seiko, como decías ¿cuál es tu reloj favorito? de todos los que he tenido? bueno, a ver, yo soy un amante de de los modelos Navi Timer entonces, mi padre mi padre en un momento dado lleva un modelo que se llamaba Old Navi Timer en esa época y me lo regaló ¿vale? entonces, bueno, para mí ese modelo es intocable, ¿no? es como mi... primero, porque de dónde venía, ¿no? si, lo que te lo regaló tu padre y segundo, porque para mí Navi Timer supone, pues, bueno es parte de la historia de la relojería suiza, ¿no? es un modelo icono dentro de este mundo creo que es un modelo que te da una personalidad al llevarlo muy importante es un modelo para mí, pues, bueno podríamos decir que es el que más... a ver si yo tuviera que elegir un modelo de Braylin sin duda alguna es el Navi Timer que es completamente atemporal y como muy bien has dicho un verdadero icono y además, en este caso, pues, tiene un componente eh... familiar y un componente sentimental que te acordarás toda la vida que es una de las cosas buenas que tiene la relojería que hablamos siempre aquí que hay pocas cosas que sean para toda la vida y para que memorar los momentos más bonitos de las vidas de las personas ¿te acuerdas cuando te lo regaló y por qué? harías algo bien porque no creo que te lo dices en cualquier momento sí, no, no, no mi padre era de esas personas y bueno, era es de estas personas que no te está dando golpecitos en la espalda cada día, ¿no? matar y no sé qué, no sé cuándo pero de repente un día te dice ten, esto te voy a subir el sueldo sí sí pero no te... pero él, sobre todo, lo hace cuando te lo mereces y cuando ha visto que has tenido una evolución y entonces cuando hace el paso y la verdad es que lo valoras muchísimo más, eh muchísimo más pues me alegro un montón en mi caso fue diferente yo estaba todos los días papá quiero un reloj como el tuyo 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 hasta que conseguís lo que me dieron un reloj como el él por mí me lo dieron por pesado pero bueno cada uno nos lo dan por por algún motivo que sepas que probablemente esté viendo esta entrevista y desde aquí si le parece bien sería un honor para mí también poder entrevistarle y tenerle un día con nosotros porque es una persona que que como en su día la entrevista que le decimos a Fernando Cer también es una de las personas que ha creado la relojería en España porque ¿cuántos años tiene Cronomar? pues no estamos hablando de Cronomar hemos hablado un poco de las marcas pero Cronomar ¿cuándo se inició? tiene 30 años ya 30 años 30 años estamos hablando del 86 85 85 más o menos es decir España estaba recién abierta al mundo después de la dictadura y estaban empezando a llegar los primeros relojes suizos prácticamente son muchos años ya de distribución también ha pasado por nuestras manos Girard Perregó sí sí como distribución y bueno la verdad es que que sí que somos una empresa ya pues bueno sí consolidada dentro de este sector de distribución ¿no? bueno y Javi y dentro de los dos buques insignias que tenéis ahora mismo que son Braitlin una marca de reconocido prestigio internacional y que en España ha sido muy y es muy muy importante con mucha potencia mucha marca y una marca también como Oris que es una marca completamente diferente que va haciendo las cosas bien poquito a poco a su ritmo con mucha calidad cuidando al cliente dinos qué es lo que más te gusta de cada una de ellas de Braitlin y de Oris muy bien bueno de Braitlin lo que más me gusta de la de Braitlin es que es una marca muy real ¿no? en el aspecto en la que en que su marketing y comunicación no deja de ser marketing y comunicación ¿no? como es lógico pero que es real y eso se ve poco en la relojería es una marca que no ha ido dando bandazos de un sitio a otro voy a probar una cosa voy a probar otra no su mundo es la aviación su mundo es hacer relojes para pilotos y a partir de ahí vendemos también al resto del público final ¿no? pero su leitmotiv es eso es la aviación o sea es la aviación la llevan en las venas es así el dueño de Braitlin es piloto Jean Paul Girardet es piloto todos son la mayoría de la directiva son pilotos antes que relojeros y hacen relojes porque aman la aviación para pilotos aunque he de decir que tienen un modelo que se vende muy bien y que a mí me gusta mucho que es el Super Ocean también el Super Ocean Heritage es verdad es cierto no 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 a ver al final también tienes muy bonito también tienes que tener una parte de colección pues más comercial como es el Super Ocean Heritage que como tú bien dices es precioso ¿y de Oris? y de Oris pues me gusta que es una marca que te da un muchísima exclusividad a un precio muy muy contenido es decir ¿no? para tener exclusividad normalmente tienes que ir a marcas pues de precios muy elevados 30.000 40.000 euros barbaridades exactamente y Oris es esa marca que con un precio de 2.000 2.500 euros puedes tener una serie limitada muy exclusiva o incluso de la colección normal a precios pues pues muy muy competitivos y teniendo exclusividad es decir la exclusividad en la relojería hoy en día se paga muy cara lo sabemos ¿no? y entonces Oris te aporta eso ¿no? aparte que es una marca pues bueno como muy romántica ¿no? y que al principio puede ser que no sea la marca más conocida ¿no? pero en cuanto la conoces te enamoras de ella ¿no? cómo te pasó a ti con la relojería y cómo me pasó a mí con Oris yo tengo que entonar el mío culpa al principio era una marca que a mí no me gustaba mucho que no me atraía y que cada día poquito a poco me ha ido ganando y hoy en día es de mis marcas favoritas es de las marcas que mejor calidad precio y valor percibido de marca y exclusividad da del mercado o sea pocas marcas están a la altura de Oris y es una de las marcas que auguró un grandísimo éxito sin duda alguna en los últimos años y cuando en los próximos años y cuando alguien me pregunta sobre oye ¿qué te parece que me compre un Oris? siempre lo digo digo me parece una gran inversión a día de hoy Oris solo puede que crezca su valor a lo largo del tiempo bueno Javi yo sé que eres un poco surferillo me lo ha dicho un pajarito que te gusta mucho el surf que te gusta el agua esto puede ser normal porque también es decir que cronomar su sede está en las islas baleares no en Ibiza en Mallorca vale una isla un poquito más tranquila sí 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 pero sé que te gusta mucho el mar ¿surfeas con alguno de tus relojes o no? pues no surfeo con ninguno de mis relojes es porque sobre todo te puedes hacer daño ¿no? es decir en un mal movimiento en una caída llevar un reloj para hacer surf pues yo no lo aconsejo yo tampoco porque como lleves un poco una corona abierta en uno de esos golpes aparte de eso ¿no? aparte de eso ¿no? aparte de eso ¿no? aparte de eso pero sobre todo yo creo que para hacer un deporte como el surf y cuando yo hago surf es que además intento desconectar y no mirar el agua absolutamente claro entonces después cuando llego a casa me dicen ha llegado tarde no se que ya pero es que no no utilizo el reloj en el agua ¿no? haces bien ese es tu momento tu momento zen exactamente en el que no pasa el tiempo y no necesitamos saber exactamente cómo está pasando o cómo de rápido pasa en Estados Unidos que sepas que dicen yo viví en California y dicen que no se debe hacer surf con relojes porque puede atraer a los tiburones ¿ah sí? eso dicen por ahí no lo haya habido nunca pero por cuando le da la luz al cristal y los reflejos como son muy curiosos pueden atraerlos aunque hay que recordar que hay muy pocos ataques de tiburones a nivel mundial ¿vale? hay millones de surferos en el agua en todo el mundo y ataques ahí es muy poco hay poquísimos estoy poniendo un compromiso ¿tú no puedes llevar dos relojes? no ¿vale? todos los días no, no, no normalmente llevas uno ¿qué reloj llevas hoy? llevas uno que a mí me gusta mucho bueno pues hoy llevo el Diver 65 enséanoslo enséanoslo a ver si lo veis bien este reloj se está vendiendo súper bien de ORIX que tiene ese toque así un poquito clásico vintage un poquito de diseño muy interesante Javi la última pregunta antes de llegar al aeropuerto que sepáis que estamos aprovechando para ir al aeropuerto y decirte ¿relojería tradicional o relojería conectada? ¿cómo lo ves? yo al principio cuando salió cuando empezaron a salir los smartwatch parecía que esto iba a ser el final de la relojería tradicional que ya veréis que no sé qué no sé cuándo ¿no? al final el tiempo ha demostrado que es una relojería complementaria totalmente a lo que es la relojería tradicional es más es que es lógico ¿no? porque lo que te aporta un smartwatch es tecnología tienes muchísimas funciones de email de correo puedes hacer datos para hacer deporte etc. ¿no? pero lo que nunca desde mi punto de vista va a sustituir un smartwatch es la la emoción y el sentimiento que te da un reloj lo que transmite exactamente lo que transmite porque al final cuando tú te compras un móvil nuevo la ilusión de ese móvil nuevo que te dura dos semanas tres en el momento que aprendes a utilizarlo un poquito luego entonces ya luego ya sí bueno ya lo tienes lo utilizas pero un reloj tradicional que te guste por supuesto que te tiene que gustar eso es prácticamente insustituible ¿no? esa es la única gran diferencia yo creo al final nos compramos relojes por eso porque nos transmiten una emoción al que no darnos de otra cosa ¿no? el otro día yo pienso como tú que son dos mercados diferentes son dos lagos diferentes con peces diferentes es decir con clientes diferentes es verdad que vamos hacia un mundo completamente conectado pero dentro de ese mundo conectado también buscamos el arte cosas para que sean para toda la vida por supuesto y la relojería tradicional son productos que son para toda la vida para recordar los momentos más bonitos de las vidas de las personas como cuando te los regaló tu padre y estoy completamente de acuerdo contigo pero el otro día gracias a vosotros conocía y de hecho le hemos hecho una entrevista al señor Ulrich Ertov el presidente de Doris Real Watches for Real People y me explicó una cosa que tiene su punto de vista que me gustó mucho él decía mira la gran diferencia es que cuando tú llevas un reloj tradicional como el que llevas hoy tú eres dueño de tu tiempo eres dueño de tu reloj y el reloj va a hacer contigo lo que quieras y tú sabes dónde estás dónde está tu reloj y eres dueño de él en el caso de la relojería conectada otro va a ser dueño de tu información de dónde estás una aplicación de dónde estás de quién no estás de cuándo lo estás usando te va a cambiar la hora te va a cambiar entonces a mí ese concepto de ser dueño de quién es el dueño de quién es la propiedad me interesó muchísimo lo que me dijo y cómo me lo contó recordad lo podéis ver de nuevo en la entrevista y creo que que es un punto de vista diferente que me gustó mucho ser el propio dueño de tu tiempo es con un reloj tradicional y si no estás a merced de la información de otros otros sabrán dónde estás cómo qué estás haciendo si estás surfeando si no o sea cualquier cosa ¿no? y entonces y entonces pues bueno es una y entonces es una bonita manera o diferente de ver la relojería tradicional también yo creo que sí bueno Javi no sé si nos quieres contar algo más para nuestros seguidores de YouTube de todas partes del mundo piensa que nos están viendo desde México bueno desde Panamá desde todas partes del mundo sobre todo en lengua hispana por supuesto si les quieres decir algo pues aquí es el momento perfecto simplemente deciros que bueno aquí tenéis un crack Dani muchas gracias es una persona que hace mucho por por el sector es una persona que que de verdad ojalá pues muchos siguiesen su su camino ¿no? porque creo que es el modo de acercar la relojería a las personas y creo que debemos todo el sector darle gracias por por su trabajo ¿no? bueno gracias a vosotros vale y a todos a vosotros por todo lo que hacéis por la relojería en general y a todos nuestros seguidores de YouTube de todas partes del mundo todos los amantes de la relojería como nosotros dos que somos unos amantes de la relojería para mí esta entrevista es un verdadero honor porque a Javi le veo una persona como yo hijo de pero que ha sabido encontrar su lugar y demostrar quién es dentro de la relojería en España y bueno amigos recordar que podéis dejarnos vuestros comentarios aquí abajo ¿vale? para que si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que le queráis preguntar a Javi os la pueda responder si os ha gustado este vídeo por favor darle a like compartirlo y suscribiros a nuestro canal hasta el próximo vídeo amigos chao disfrutar del tiempo ¡Gracias! Un saludo ¡Gracias!